Hola, ¿cómo estás? Te habla Marímel Dacardona de marimeldacardona.com. Hoy te voy a hablar acerca de qué es un activo. Recuerda que esta es una serie de videos educativos. Estamos hablando sobre lo que son nuestras finanzas para ganar tiempo y ganar dinero. Entonces, vamos al grano. ¿Qué es un activo? Un activo es contablemente, o sea, dentro de una empresa es todo bien, sea material o un bien que sea intangible, que ese, digamos, ese bien genere dinero. Ahora, desde el punto de vista personal, entonces, un activo es todo lo que yo hago que me genera ingresos. O todo lo que yo tengo que me genera ingresos. Pero entonces, vamos a ver un ejemplo. Este carro, por ejemplo, si yo lo miro y si lo debo, entonces no es un activo. Para que este carro que tengo sea un activo, tiene que ser que yo lo haya pagado de contado y que el carro, a su vez, me preste, digamos, un servicio que me ayuda a generar unos ingresos. Si yo uso el carro, pero ese carro lo uso solamente para mi disfrute y no me está, digamos, transportando el trabajo o no me está ayudando a generar ingresos, entonces no lo consideraría un activo. Para concretar, activo es todo aquello que te genere un beneficio, sea económico o sea a nivel personal. Un activo, por ejemplo, es leer un libro. Un activo es dedicar tiempo al desarrollo personal, hacer ejercicios. O sea, todo lo que me genere a mi bienestar, entonces es considerado como un activo. Recuerda, en el próximo video te voy a hablar de lo que es un pasivo para que entonces veas el próximo video que dice que es un pasivo. Y esta es una serie de videos, regístrate aquí en mi canal, reclama esas cinco claves que son, digamos, indispensables para que tengas unas finanzas personales saludables y podamos entonces tener tiempo y dinero. Gracias y que estés muy bien. Chao. Chao.